El Dembow Master presenta Nos fuimos pal rio y hago el fin de semana Nos fuimos pal rio y hago el fin de semana Ella es como el camarón por ese rabo que tiene Y yo soy como la corriente, ahí viene La corriente camarón que se duerme se lo lleva la corriente Le dicen la camarón por ese rabo que tiene Y a mi me dicen la corriente, ahí viene La corriente camarón que se duerme se lo lleva la corriente Vámonos pal rio, pa pasar el rabo Te gusta mi palanca, pasártela por el rabo conmigo No te equivoques que yo soy un perro santo Con el collar antipulga pa' que no me den a palo Le brille esa chapa como los cubanos Tiene un hermano cubano que salió de cabeza extra No me pide que la martique y le doy pa'l de charpaso Y como el camarón le voy a meter el nazo Pégame la chapa pa' seguirle acertando Con los tomas o los dejanos, te doy ningún regalo Yo soy la fucking movie, el dueño de los gallos Y usted de palomones, que el mozo le da asco Y usted camarón, nada, trépate la piedra Fumate el guacamayo pa' que te pongas alerta Tú me dices, yo chico, yo te quiero estar secreta Yo tengo la receta pa' comértela completa Y usted camarón, nada, trépate la piedra Fumate el guacamayo pa' que te pongas alerta Tú me dices, yo chico, yo te quiero estar secreta Yo tengo la receta pa' comértela completa Y es como el camarón por ese rabo que tiene Y yo soy como la corriente Ahí viene la corriente camarón Que se duerme se lo lleva la corriente Le dicen la camarón por ese rabo que tiene Y a mí me dicen, la corriente, ahí viene La corriente camarón, que se duerme, se lo lleva la corriente Rica camarona, que te echa el cual está claro Lo que quiero es que te bailes y que te mueves, rapte y te amarre Es difícil que tú pongas a escaparte Cuando suene la music, bailes en toda parte, mamá Me gustó que ya cae en la semana, no trae a la roja Porque Chotty me quiere delatar, se acabó la magia Por eso es que ella no se te para Y a ti a tu hermano le metí corrida, nueve entradas y te arrastre No quiere que te pique, entonces salte No tengo usted el oficio porque no tiene el arte Si no, baja pa'l piso en el party, no corre y salte Yo tengo la chompina para que me llego, bailes en la boca Camarona, trépate la piedra, fúmate el guacamayo pa' que te pongas halel Están tus matices y yo chico, yo te quiero estar secreta Yo tengo la receta pa' comértela completa Vita camarona, trépate la piedra, fúmate el guacamayo pa' que te pongas halel Están tus matices y yo chico, yo te quiero estar secreta Yo tengo la receta pa' comértela completa Nos fuimos pa'l río, llegó el fin de semana Nos fuimos pa'l río, llegó el fin de semana Ella es como el camarón, por ese rabo que tiene Y yo soy como la corriente, ahí viene La corriente camarón, que se duerme, se lo lleva la corriente Le dicen la camarón, corre ese rabo que tiene Y a mí me dicen, la corriente, ahí viene La corriente camarón, que se duerme, se lo lleva la corriente La fábrica, dímelo why Ficha la mumu, ficha la mumu J.A. Underbit Ikan, el pirata Ficha la mumu, ficha la mumu Uy, viral